Bueno, hola a todos, este vídeo lo hago porque tenía una duda que bueno, es que se la pedí a Tutos de Atriz y como no lo entiendo muy bien, pues te lo voy a explicar, ¿vale? Mira, mi duda es que tú antes en tu canal tenías aquí, esto lo tenías unido, lo tenías unido con lo de abajo, como si fuera todo uno pero de distinto color Por ejemplo, te voy a enseñar un canal que más o menos lo tenga, como yo te digo, puesto ahora mismo, sería por ejemplo, este, sí, el de Tutos Carla Aunque lo tenga esto cuadrado, está como unido con la parte de abajo, que esté de diferente color y tiene la muñequita y Tutos Carla 99 puesto Pues, vale, a ver Esto es lo que yo te quería pedir, si sabías hacerlo, porque yo me fijé que tu canal lo tenías más o menos así puesto Y bueno, el caso es que yo no lo quiero tener exactamente como yo lo tengo ahora mismo Aunque me gusta mucho, pero quiero cambiar un poco de estilo, que esto está como separado Yo lo quiero tener junto, pero que sea distinta la barra de arriba de color que la de abajo ¿Vale? Entonces, si me puedes ayudar y sabes cómo hacerlo, pues espero tu vídeo y gracias por ayudarme Venga, adiós